Un aparatoso accidente se registró la mañana de este domingo en la vía que conduce al corregimiento El Centro. Dos vehículos chocaron de frente dejando como resultado tres personas gravemente heridas. Uno de los familiares de las víctimas se refirió a los hechos. Estar en el hospital regional, esto fue más o menos a las seis y media de la mañana y pues todo, el carrito gris fue el que invadió el carril. Las autoridades de tránsito que junto a la Policía Nacional y organismos de socorro hicieron presencia en el lugar de los hechos expusieron para enlaces noticias a lo sucedido. Uno de los indicios que estamos encontrando como evidencia física en la vía, uno de los vehículos transita de Barranca Bermeja hacia el centro de Ecopetrol y el otro viceversamente, que es el que tenemos a nuestro costado, en donde es muy posible, la hipótesis que vamos a declarar es de que invasión de carril por parte de este vehículo que está a mi espalda. En primera instancia, realizándole la prueba, este conductor pues no procede a hacerla como se hace técnicamente. Él detiene su flujo de aire y no inyecta la cantidad de aire dentro del condensor y eso nos detiene la prueba y se da por error. Aunque se hable de una invasión de carril por parte de uno de los conductores, las autoridades de tránsito no se refirieron a las causas que pudo haber originado este choque. Sí, lo que hemos escuchado en el momento es que en el carro Renault 9, que está aquí a mi espalda, el verde, y que transitaba hasta el centro de Ecopetrol, le iban tres personas totalmente heridas y el de acá del carro pues resultó ileso de momento, pero al parecer está presentando un problema, trauma en el tórax. Durante una hora el tránsito hacia el corregimiento del centro estuvo restringido por las acciones adelantadas allí por las autoridades respectivas.